¿Qué reacción tuviste por parte de tus pares, de los integrantes del espacio? Un concejal, bueno, se expresó en las redes públicas, en sus redes sociales, que no estaría de acuerdo con esta candidatura, bueno, evidentemente Zapulla te va a enfrentar. ¿Hay consenso, digamos, detrás de esto que se ha anunciado esta mañana, sentís vos? ¿O vas a trabajar en búsqueda de lograr esos consensos? Por supuesto, me parece que de eso también se trata la política. Para que pasen algunas cosas en el ámbito local, tienen que pasar también a nivel provincial y nacional, y esas cosas nos las definimos en Morón. Voy a trabajar obviamente por el consenso y es la forma de hacer política y en lo que creo. Respecto de la reacción que tuvieron mis pares al enterarse, lo primero que hice, ni bien pudimos comunicarlo, fue justamente comunicarlo al bloque, que tenemos un grupo exclusivamente para temas del bloque, y la aceptación fue muy buena, felicitaciones de poner su posición, pero siempre en buenos términos. Se bajó tal de ferro esta mañana. Algunos dicen, en realidad no le alcanzaba la nafta, tenía cómo ser candidato en Morón. ¿Qué le decís a aquellos que opinan de esta manera? Que están totalmente equivocados. La realidad es que un intendente que en la última elección para intendente sacó más votos que con la que ganó, no se lo tira por la ventana. Una persona que sigue estando presente y muy cerca de la gente, lo vemos cuando caminamos, hacemos nuestras visitas en los barrios, en los clubes, en la sociedad de fomento, la recepción que tiene Ramiro es enorme. ¿Va a ser parte de la campaña de tu equipo de trabajo, de un hombre de consulta? Me imagino que sí, pero digo... La experiencia que tiene Ramiro en gestión, la experiencia que tiene Ramiro en política, es muy importante para el espacio. Es el líder del espacio en Morón, por lo menos, el que a mí me representa. La realidad es que la realidad es como un equipo divino. Gracias por ver el video.